Hola amigos, Zened sospecha que Arzu es su verdadera madre? Este y otros interrogantes estaremos comentando en este video. Por ejemplo, la especulación que nos ha surgido sobre la ruptura de la relación entre Selim y Zened que vimos en el capítulo 117 después del accidente de Melisa, así como el plano oscuro de Kayak para acabar con la vida de Melisa y la posibilidad de que ella en verdad pierda sus piernas. Por lo que este video estará cargado de información relevante para esta telenovela turca, Zened. Todo vuelve, así que comencemos. Así que empezamos hablando sobre lo que veremos en el capítulo 118 esta semana en Zened, después de la pelea que tuvo Zened con Selim. Por si aún no lo han visto, pueden ir a verlo en el canal secundario en el que hablamos sobre la posibilidad de que ellos dos terminen la relación. Así como también lo que ocurrió después del accidente de Melisa. Para que vayan y lo chequen si aún no lo han visto. Ahora bien, en el capítulo 118 veremos que ahora Zened ha hablado con Pinar y se ha enterado de que la señora Kavidan ha visitado a Kayak a su casa y Zened sabe que su mamá se llama Kavidan, pero no sabe que es la misma Arzu. Sin embargo, esto le da pie a Zened para interrogar a Kayak, intentar sacar información de quién es su mamá y por qué no ha querido verla y sobre todo si Kayak se ve con su mamá. A lo que ella intenta hablar con Kayak, pero él evade todas sus preguntas y al final le da a entender a Zened que su mamá no tiene ningún interés en conocer a su hija. Esto destroza el corazón de Zened durante toda su vida. Ha sabido que su mamá la abandonó, pero esto lo veremos poco a poco en los próximos capítulos. Entre otras cosas, nos surge la posibilidad, la hipótesis de que Melisa en realidad pierda sus piernas, ya que hemos notado como ella deja salir algunas lágrimas de su rostro cuando regresa a su casa, a pesar de que ella ya tiene el plan tramado con Kayak, para hacer creer a todos que en realidad está paralizada. Y ahora ha sido nuevamente manipulada por Kayak tomándose un medicamento para continuar esa parálisis. También Melisa llora porque ve ese amor tan grande que tiene Arzu por ella y debe ser muy difícil soportar estar engañando a su mamá cuando ella la cuida, la mima y está pendiente siempre de ella, pero aún sigue cargando ese rencor, ese odio por Zened y Arzu. Ya que piensa que Arzu quiere más a Zened que a ella, algo que se lo aclara muy bien Arzu, diciéndole que las dos hijas le importan de igual manera, que las ama a ambas. Pero como bien sabemos, esto no es suficiente para Melisa. Y cada vez vemos cómo Melisa se convierte en un instrumento. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Creen que Melisa terminará mal en esta novela por seguir los caprichos de Kayak? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Ahora bien, hablemos sobre el tema en concreto de este video. Y es el momento en el cual Zened descubre que Arzu tiene la misma marca que ella en su hombro. Esto se debe a que Zened sigue melancólica. Ella fue caminando por todo el parque, llega al lago, ella empieza a llorar, a sufrir por el deseo tan grande que tiene de conocer a su mamá y que no obtiene respuestas por ninguna parte, que ha vivido engañada toda su vida. Y empieza a llover. Ella, en medio de sus pensamientos, no le importa que caiga esa lluvia en su cara, en su cuerpo. Y está sola, abandonada. Entonces en ese momento va pasando Arzu en un auto. Y ve cómo Zened está en ese momento allá solitaria. Y Arzu se va rápidamente a consolar a su hija. Situación que debe ser desastrosa para una madre que ha sido reprimida durante tantos años y no poder vivir ese momento con su hija. Y verla así sufriendo. Y especialmente porque Zened pide a gritos que conocer a su mamá. Así que Arzu lleva a Zened a la casa de su abuela. Y allí la consiente un poco, duerme al lado de ella por un momento. Y al final Arzu se despide de la abuela de Zened y se pone su saco. Pero antes de ponerse el saco, Zened baja las escalas un poco. Y mira desde allí que Arzu tiene la misma marca que ella en su hombro. Esto le genera muchos interrogantes a Zened. Ya que recuerda cuando era niña que su abuela le había dicho que su mamá tenía esa misma marca en su hombro. Y que la reconocería fácilmente cuando la viera. Algo que estamos presenciando en este próximo capítulo que veremos 119. Ya llegando a la recta final de Zened, todo vuelve. Por lo que por un momento Zened piensa que Arzu puede ser su mamá. Pero de inmediato reacciona y dice que es una coincidencia. Que eso no es verdad. Por lo que aún faltarán algunos capítulos para que se revele esta verdad que tanto hemos esperado durante tanto tiempo. En cuanto a la relación con Selim, hemos notado que después de esta pelea que tuvo Zened con él. Los capítulos 118 y 119 ya no se vuelven a ver juntos. Inclusive Zened está sola, llorando en ese lugar en el que podría haber buscado el consuelo de su novio Selim. Tratar de que él la consienta, de que esté junto a ella. Pero no, ella ha estado siempre sola en estos dos capítulos. Por lo que nos da a entender de que efectivamente en estos momentos Zened y Selim han terminado la relación. O bueno, se han dado un tiempo para reflexionar cada uno. Pero en estos momentos es lo que estamos viendo señores. Zened y Selim han terminado. Por lo que ahora, la única manera de que ellos dos vuelvan a estar juntos es que Selim le muestre evidencias contundentes a Zened de que Kayak es un hombre malvado. Que él es el que está tramando todo esto para afectar a Arzu y a Zened. Sería de la única manera en la que Selim y Zened volverían a estar juntos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver mi video. Los invito a que se suscriban a este canal y que comenten para mantenernos informados de todas las noticias más relevantes de Zened. Todo vuelve. Les deseo una feliz semana para todos. Gracias.